Jura ustedes ante Dios, ante el fuego y de la plena de dirigentes que se encuentran aquí hoy en la mañana a los capitales de este movimiento, seguro por Luis Amigadé, de que van a trabajar noche y día, día y noche para ayudar al presidente Luis Amigadé a cuatro años más y a todos los equipos que aspiran especialmente en la provincia más romana al alcalde Eduardo O'Kerry, ¿me entiendes? ¡Bravo! Si es así, compañeras y compañeros, que Dios, el pueblo y la dirigencia de este partido y el propio alcalde seguro los reconoce, de lo contrario se les tomará en cuenta y serán ustedes responsables del desastre que pueda haber en una ciudad tan bella y hermosa y buena. ¡Quedan todos lamentados y que viva Luis Amigadé! ¡Gracias! 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 y buscar los equipos que van a ser la estructura, el maestro, el vallero, el pacificero. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, coño, mi hermano, miren qué bueno, saludable, por mí lo conocí, pero saludable. Pero es un hombre humilde de corazón, o sea, es un hombre bueno, y lo que decía, solamente él me pudo convertirme. Porque yo le había dicho a los muchachos, a los muchachos de México, que ellos se han acabado por ahí. Porque lo que pasa es que, miren, a Pilar Diputado, a Pérez C, también a Pilar Agra, pero hizo un trabajo, porque pudo. Pero solamente cuando yo lo vi hablando de esa noche, cuando nos montaron la casa de café, con una poca palabra, con él me dijo que lo hizo. Yo me senté con el compañero Moreta, en su oficina, en el 20, y terminó juramentándose Moreta, a plena luz, a inventar actividades. ¿Qué compañero? Bien, en fin, nadie es especial de solo, siempre lo hace como me dijo. Yo creo que presentaba a un hombre que refiere más de gente al lado mío, el abuelo de llamar, sin conseguir nada, la mamá me dijo, profesor. Aplausos. 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 Ameñando Sepulveda, se vuelve el antiguo del señor Sepulveda, que fue buen servicio en la poca. Y el abuelo de llamar a la papá de ellos. Y él pensando que lo iba a matar, en blanco, en un cajón negro, en un tiempo, fue asistado a la parada nacional. Y cuando estaba aprendiendo a la guerra, el abuelo de llamar a la iglesia, le dijo, ¿con qué tanto me pasa? Y el papá le dijo, yo soy contrario a lo que te hace, papá. Yo soy peregrinista en el proyecto. Y le dijo a la iglesia, yo quiero que sea mi niño, de educación, para que deje de la calle. Y el papá le dijo, no me reto serio, y le dijo, no, yo soy peregrinista y no voy a doblar el curso para que te vengamos los novios. Y va a ir a ir a un piezo, y se lo llevaban ahí con la gente, no está ahí con la barra. Pero de la ley, el papá le dijo. Un...